¿Dónde está la Congregación de Ascensión? Más o menos, ¡Santana! ¿Y dónde está Pucarumi? ¿Y dónde está la Iglesia de Huancabelica? Tómense la mano, a ver Huancabelica, a ver Y arriba, saltando Tomó en las manos, saltando, saltando ¡Cristo vive! ¡Santano, saltando! ¡Cristo vive! ¡Santano, saltando! ¡Cristo vive! ¡Santano, saltando! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Gloria a Dios! Y arriba, saltando Tomado de la mano, saltaremos Saltaremos, saltaremos Tomado de la mano, saltaremos ¡Arriba! ¡Arriba! Saltaremos, saltaremos Tomado de la mano, saltaremos Saltaremos, saltaremos Para alabar music Dios te bendiga Rogelio Guancayo, Perú Rogelio Paco Canturín Producciones Vamos Canturín Producciones San Martín de Panoa Y nos gozamos, vamos a rezar Una vueltita con gozo Una vueltita con gozo Una vueltita con gozo Y una vueltita con gozo Y a su nombre ¡Gloria a Dios! Y a su nombre ¡Gloria a Dios! Pueblos que viven Pueblos que alaban Pueblos que alaban Pueblos que viven ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y arriba saltando ¡Vamos! Saltando ¡Gloria a Dios! Y salta Saltando ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Vamos Abelino! ¡A ver, vamos Como yo Remolina Dando vueltas Vamos a alabar Remolina Dando vueltas Vamos a alabar Y todos juntos Y como Corderito Saltaré Como las aguilas Y como Corderito Saltaré Como las aguilas Fuerte Como Corderito Saltaré Volaré Y como Corderito Saltaré Como las aguilas Volaré A ver Richard A ver, a ver, a ver Vamos Voy a preguntar A ver ¿Cuándo tiene gozo? ¿Y si tú tienes gozo? Uno Dos Y tres Remolina 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 Y a su nombre Gloria a Dios Y grandeza de Dios Gracias Juan Cadelica Gracias Por todo Y a su nombre Gloria a Dios Y a su nombre Gloria a Dios Gracias 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 Rebolina Dando vueltas Vamos a lavar Remolina Dando vueltas Vamos a lavar Y todos Osos Osos Como Corderito Salteré Y como Corderito Salteré Como las aguilas Volaré Fuerte Y como Corderito Salteré Como las aguilas Volaré Y como Corderito Salteré Que bonito Richard Cuantas veces Salteré 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 CC por Antarctica Films Argentina